En una operación realizada por miembros de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado Dipanco, en el barrio La Cumbre de la ciudad de Choluteca, detuvieron a una fémina identificada con el nombre de Paula Isabel González Vázquez, de 30 años de edad. Según las autoridades, supuestamente se dedica a la distribución y venta de alucinógenos en la ciudad de Choluteca desde hace aproximadamente tres años. Al momento de su arresto se le encontró en posesión de 30 envoltorios de papel aluminio con polvo blanco supuesta cocaína, con un peso aproximado de una onza. Además, cinco paquetes que en su interior contenían supuesta hierba seca, marihuana, con un peso aproximado de 50 libras. Asimismo, se le encontró 400 puntas de supuesta cocaína y 100 bolsitas de plástico transparente con supuesta marihuana, que estaban listas para su venta, una balanza digital y una tijera de metal. La detenida en mención fue remitida a la fiscalía correspondiente, acusada por el delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud del Estado de Honduras.